qué tal amigos cómo están este gamehunter un nuevo episodio de legends of runterra el día de hoy les traigo aquí a los peluches vamos a jugar con un mazo de poros que está muy muy bonito pero mucho ojo no porque sean peluditos quiere decir que van a ser inofensivos estos poros pueden ser muy peligroso sobre todo este pueblo que vemos aquí en pantalla el poro audaz que es realmente crítico en el mazo que vamos a estar ocupando así que si están listos sin más introducción vamos a revisar el mazo de y poritos muy bien vamos a revisar rápidamente este mazo porístico que tiene cartas muy interesante por ejemplo tenemos aquí el cañón poro que para usar me descarta una carta y crea dos poros audaces lo que le estaba mencionando en la introducción de este vídeo por las va a ser fundamental porque tiene evasión ilusión dependiendo de dónde esté viendo este vídeo ya sea en españa o en latinoamérica así que esta carta está y obviamente no los politos dudas ya necesitamos un poquito dudas y les voy a explicar por qué vamos por paso ya tenemos varias cartas obviamente que van a hacer para descartar eso está clarísimo tenemos la chatarra por hito solo tal solitario que está está solito está guachito pobrecitos la pilluela nuevamente para hacer rotación de cartas descartamos sacamos una tenemos dos uno tenemos más que a fuego que nos sirve pero así perfecto para descartar el pastor de los poros por supuesto el pastor de por supuesto como nos vamos a perder al pastor de heidi para que nos traiga poros gratis pero es fundamental el canto del troll bueno no ayuda en labores defensiva ofensiva para justamente bajarle el ataque y poder poner un poquito más duro para aguantar un poco esa es la funcionalidad de este canto del troll que además súper barato cuesta solamente dos y eso nos ayuda muchísimo sobre todo en este mazo que es relativamente barato obviamente comienza a emocionarte es un clásico el poro galletas fundamental a quien no le gustan las galletas poro galleta le sube la estadística en un segundo tres jinx obviamente brazo listo que nos ayuda de una forma muy interesante estas este hecho pónganse en modo les voy a mostrar justamente cómo trabaja supuestamente en si todo saliera perfecto la idea es que pudieras tener por ejemplo un poro audaz por audaz le hace brazo listo lo dejas en 44 después le empieza a poner galleta wow realmente estos por audaz se pueden transformar en una bestia en una bestia y más encima al robarme el costo menos 12 podemos tener un brazo listo de dos y con los poros da se calen uno es buenísimo buenísimo y aquí otra carta que fundamental el legado de los hijos del hielo en este caso el legado de los poritos ya y la gracia que tiene que otorgar más dos más dos a un aliado y a todas sus copias en todas partes así que imagínense si le tiramos el legado a un poro audaz salen peluches pero por todos lados así que y todo un busteado también verdad y por último tenemos aquí el experimentador aumentado que tiene muy buena sinergia con jinx para limpiar la mano y tratar de dejar el jinx y poder hacer los remates con los mega cohetes la idea es tratar de no llegar a jinx con los mega cohetes la idea es tratar de determinar a tu ponente rápido con estos poros audaces y busteados con galleta y también con el legado así de fácil así de sencillo vamos a ver cómo nos va contra masos del meta no se va de ningún lado vamos a ver las batallas ahora ya veamos veamos si hacemos andar estos peluches el pudo es for the win voy con el solitario ahora el solitario tiene chance de poder hacer algo en el primer round por usarme descarta una creo dos jajajajaja no ojalá que no ya se acabó una una y para afuera esta la que estaba esperando mascafuegos ahí puedo ocupar el cañón poro ahí sí queda el cañón poro 2 opciones Están todos los audaces Todos los audaces Entonces se metieron Hasta me va a pegar con el mascafuego Hasta con el mascafuego Vamos a darle duro Ese es el problema Se va a seguir curando Así que tengo que hacer ataques raudos y veloces Con esto Si no esta complicadisimo Salón malo Paro de turno Mi fe me protege Que te he dicho Aléjate de ahí Devoción a través de la batalla Que mascafuego me sirve Mascafuego me sirve Mascafuego me sirve Me sirve para esperar tu turno Porque si podemos entrar Con 10 de daño Dependiendo de lo que haga ahora Pero tenemos Tenemos 6, 8 Y otro porito mas que podemos poner Estamos con 10 Eso es fuerte Ok Que te he dicho Aléjate de ahí Que te he dicho Aléjate de ahí Vamos a tirar Esto me voy a hacer Osea Podía haber pasado Y es lo que pasó Celeo por los caídos Apenas puedo seguirles el paso Eeeeh No sé por qué vamos a darle vida Me cambié un poco los planes Pero El problema es que con eso Se recupera mucho Mucho Si el sol brilla Nosotros también Debería haber atacado No entendí mucho El no atacar El no atacar No lo entendí mucho Porque tenía barrera Y tenía para Robo de vida Un soldado demasiado Vale 10 Que se venga con demasia A ver a que se venga con demasia Que se venga con demasia Que podría jugar Para poder Terminar a uno De los otros Cuando me estén atacando En el próximo turn ¿Qué hice? Bueno, el plan. Se lo podríamos retirar directamente al nexo. Creo que va a bajar algo antes de ocupar demasiado. No lo va a tirar al tiro. Aquí si lo voy a tener una chispa, me complica, porque obviamente me tira, me baja uno de los otros. Pero si creo de más el tiro. Tiene que bajar algo primero. Que la luz del sol los vive, hermanos míos. ¿Qué es lo que quería? No dudas. Se lo has expulsado de esta tierra. ¿En qué le podemos hacer otro daño? ¿Qué tienes en mente, amigo? Mira eso. Ven, enséñame. Me ayuda muchísimo. Muchísimo. Siete galán. Con ese look se va a estar lista. Mejor y más brillante que antes. Mejor y más brillante. En el chizo lento. Voy a tirar uno contra este. Es que no lo puedo descartar. ¿Es el que me mata todo? Espérate. Ufff, si bueno pesado. Se puso pesado. Se puso pesada la cosa. Tiene dos. Va a bajar todos mis colitos. Cierro. Es que llegando Lux a este nivel, está súper difícil. ¿Qué se nos ocurre jugar con mazo que no viene? Que no es su momento. No es el momento de usarlo. Con este 7, mira cómo se ha recuperado de vida. Como loco, sí, pero dos segundos. Esto no me sirve de nada. Esto no me sirve de nada. Aquí ven con cartas en mano que no me sirve de nada. El amanecer ha llegado. Con la luz, lo solar unificarán los cielos. La luz del sol enseguece. Qué mal tener las cartas en la mano. Veo su utilidad. Creo que este va a tener que botar. No sé si me gustó lo que hice. ¿Qué te he dicho? Aléjate de ahí. ¡Paro de luz en la batalla! ¡Ya los espantaste! ¿Qué te han hecho los poros? A ver, ¿qué podemos matar? ¿Puedo matar algo, no? Por supuesto que nada. A ver si le podemos hacer 3 de daño. Vale, bueno, no alcanzo a matar. No alcanzo a matar a Leona. ¿Y si hubiera bajado aún por demacia? O sea, perdón. ¿Y si hubiera bajado algún...? Como no bajó por demacia, me seguido sin chipa. Espera a ver. Igual tiene maná para tirar hechizos y volarme alguno de esos. Va, encima me quita. Me quita mucha vida. 3 de daño. Este no, lo alcanzo a matar. La respuesta está aquí en algún lugar. El problema es que con esto, con la guardiana ya se regeneró completamente. A ver, esto sí me sirve. A ver, esto sí me sirve. Big time. La virtud es mi guía. Este es un resurgimiento así, modo Saiyajin. Alcanzamos a Bojalo, ¿no? Alcanzamos a Bojalo, ¿no? Iba a tirar el otro 2-Dash, pero no... No valía la pena. Era como mucho el reto. Tiene una partida. Sube complicado contra Lux y Leona. ¡Ah! ¡Guac, guac, guac! A ver, me dios pa' afuera. Hola, KC, ¿cómo está ahí? A ver. Estoy enfermita. Ayuda para los pobres. Eh... Vamos a jugar bastante más agro, ¿qué? Vamos a jugar super mega agro. Vamos a jugar super mega agro. Ok. Vamos a matar. La mató. Me imaginé que va a pasar eso. Ok. Ok ¿Qué turno estamos? ¿3? No alcanzamos ¿A dónde se fue ese privo? ¿A dónde se fue ese birbón? ¿Qué te he dicho? Aléjate de ahí Los pueridos se habrán empezado Ahora hay que tener mucho ojo Porque va a haber que aguantar Interesante Bueno, aquí algo va a morir Que está bien Para dejarle espacio a Jinx El problema es que los temilo y no los puedo bloquear ¿Qué te han hecho los poros? Vamos a dejarle un blocker por si acaso Entonces tengo acá lista De igual De igual Ahora El dilema es que qué es lo que va a jugar Se lo debería de atravesar Si se lo había tirado al otro Me podría haber ocupado festín Y con festín Me voy para casa Entonces tengo que elegir al puero correcto Ahí no jugó otra captante ¿En serio? No jugó otra captante Se creía que había jugado otra Bueno, pero sí, así lo jugamos Súper rápido Y contra un hiper mega agrocalista Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado De este episodio de Legends of Runeterra No se olviden de suscribirse Activar la campanita Y nos estamos viendo en la próxima ¡Chao, lines!